La lluvia fluye a la voz al mar Pues amigos de Mundo Holístico, estamos muy consentidos escuchando estos regalos a nuestros oídos y a nuestra alma, que aquí los tenemos en Mundo Holístico, en los estudios de Planeta 2013. Gracias de antemano, Grupo Yodo Kinsi, por estar con nosotros y además por acceder a traer sus instrumentos, porque no es fácil transportar estos hermosos instrumentos, porque además son de troncos, muchos de ellos son muy pesados. Ahora nos van a hacer favor de platicarnos acerca de estos preciosísimos, colosales, como gigantes, huehuets, les decimos nosotros. Sí, pues sí son unos huehuets, estos los hizo un constructor que ha hecho, yo creo que el 90% de los huevos cruzan los grupos de danza, el maestro Ernesto Ibarra, que allá de Poramecameca, él, su papá, don Maximino, los hacía también, y bueno, estos se los debemos a él, él los hizo, ellos los hicieron allá en el taller que comentaba hace rato Rubén, pues es un trabajo que también de alguna manera rescató una tradición importante, porque en el caso de los huehuets, la manufactura ya se había perdido desde hace mucho tiempo, a diferencia de los teponazli, los teponazli son un instrumento que tradicionalmente tuvo continuidad, y hay constructores en muchos lugares que siempre los han hecho desde la época prehispánica, en cambio los huehuets se había perdido ya esta tradición de hacerlos de esta manera, los huicholes tienen un tambor similar que le dicen tep, por cierto, pero bueno, hacerlos así de estas, de este tamaño, con estas características, estas dimensiones, pues son obras del maestro Ernesto Ibarra. Y son troncos que son ahuecados, los ahuecan. Troncos que son ahuecados, sí, este chiquito también que lo pueden… Lo pueden ver, porque ese no lo puedan levantar, pero ese sí. Sí, ese también es obra del maestro Ernesto Ibarra, este, son de tronco, en este caso de pino, este, las pieles ya se las pusimos nosotros, pero… Perdón que te interrumpa, les pusieron las pieles, pero aquí veo unos como taquetitos en madera, porque a veces hay unos que tienen como tachuelas, yo la verdad cuando los veo hasta me duele, porque siento como que no debería de ser, no sé si estoy equivocada, ¿no? Pero estos, con estos, este, trocitos de madera, ustedes los colocaron así. Sí, 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 los colocamos así. Este, en la época prehispánica, realmente la manera de sujetarlos tal vez haya sido pegado, porque en los huehuets que existen arqueológicos, no tienen perforaciones ni señas de… de que hayan sido, este, perforados para poner la piel. Esta es una innovación reciente, se puede decir, tampoco eran tachueliados, por supuesto, y es muy posible que hayan ido pegados. En la época prehispánica se sabe que había pegamentos excelentes, digo, de eso hay muestra en las incrustaciones, por ejemplo, que se han encontrado de jade en dientes o de rostros, que siguen pegados, ¿no? Han pasado miles de años, siguen pegados. Entonces, en la época prehispánica seguramente se ponían pegados los parches. Entonces, nosotros los… hay un… en un códice aparece, que parece que tiene como una especie de… precisamente como de taquetitos, es un códice maya, que parece que tiene unos taquetitos, ese es Zacatán, y bueno, como que de ahí se tomó esta idea que pudiera ser una manera de ponerlos, ¿no? Sí, y están hermosos. Ahorita, pues vean mi tamaño, no soy muy alta, pero de todos modos, y es esta más grande, el que está del lado de nuestro amigo Rubén y nuestro amigo Luis. A ver, ¿ustedes nos podrían platicar? Veo ahí unas flautas, la que estabas tocando, Luis. Sí, por favor, y de las demás, que hay unas que son de barro también. Así es, pues, utilizamos una gran variedad de aerófonos. En la época prehispánica hubo una variedad inmensa, inmensa de aerófonos, distintas técnicas, distintas acústicas para hacer sonar estos instrumentos. Por ejemplo, esta es una flauta que reproduce un estilo mexica, que la elabora un artesano igual muy bueno, que se llama Gregorio Cortés. También se ha dedicado a la elaboración de flautas de barro, y ha desarrollado un trabajo muy bueno. Y, por ejemplo, esta es una flauta de madera, que es similar a las que usan los pueblos indígenas del norte de América, de lo que es Estados Unidos y Canadá, los Hopis, los Lakotas, los Navajos. Y, bueno, pues también lo retomamos, porque también son culturas igual de valiosas y ricas, como las de acá, en Mesoamérica. Y, bueno, particularmente nos gusta mucho el timbre, tiene un timbre muy especial. Y, bueno, pues también utilizamos flautas de carrizo. Son más conocidas, siempre se han usado. Claro, probablemente fueron usadas desde la época prehispánica, y hasta la actualidad tiene una vigencia, sobre todo este modelo de tres obturaciones, que se utiliza en conjunto con un tambor, normalmente. Este es un conjunto que vino de España, en realidad no es prehispánico, este conjunto de flauta y tambor, sobre todo este tipo de tambores de doble parche y encordado, es un instrumento que viene de Europa y se utiliza en conjunto, ¿no? Bueno, en este caso es un híbrido, porque esta flauta es otomí y este tambor es chontal, pero bueno, hay distintas variantes de tamaños, de formas, igual en las flautas. Y además estoy viendo, esto está muy bonito, y además lo de atrás son semillas, y también se ocupan como tipo, diríamos, zonajas o maraquitas. Sí, tenemos una diversidad de zonajas y zartales que adornan la pieza musical que estamos tocando, por ejemplo, tenemos los tenávaris, que son utilizados por los yaquis y mayos en Sinaloa, en Sonora, y que son la cascarita del capullo de la mariposa, que en su interior le van depositando piedrecillas muy pequeñas, y que en su conjunto conforman una zonaja muy bonita, con un sonido muy bonito. Ya está, semeja como el sonido del cascabel de la serpiente. Sí, tenemos también los clásicos coyolera, la coyolera que son del fruto conocido como coyoli o hueso de fraile, y que se utiliza mucho en las danzas mexicas, aztecas, chichimecas, donde le depositan unos balines y también su sonido es muy característico. De la época prehispánica, pues tenemos una emulación de lo que fueron los cascabeles, su nombre prehispánico no lo tengo a la mano, pero se elaboraban por las culturas mixtecas, por las zapotecas, en oro, en plata, en metales preciosos, en bronce también. Estos cascabeles actualmente, pues en Guerrero los mixtecos elaboran estos cascabeles, y pues también los metemos para acompañar musicalmente las piezas que elaboramos. Pues está todo muy bonito, muy interesante, los instrumentos hermosos, preciosos, se sienten poderosos, y pues amigos, recuerden, este es nuestro programa del Grupo Yodo Kinsi, Tierra de Muchos Colores, y los pueden visitar para contactarlos, su página de Facebook, así, Grupo Yodo Kinsi, y pues muchas gracias por estar en Mundo Holístico a cada uno de ustedes, gracias, nos sentimos honrados que trajeron estos instrumentos para vibrar este lugar, y ya se va a quedar la vibración aquí de armonía, y pues nos vamos a despedir del grupo y de ustedes, pues los vamos a dejar, pues qué creen, escuchando sus maravillosos sonidos, y nos vemos el próximo programa, amigos, espero que lo disfruten, y gracias a ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.